Regresamos con más del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2014, gracias a usted que sigue la transmisión. Y Dani, tenemos un invitadazo con nosotros. Tenemos un invitadazo, y te quiero que me diga, ya después de que lo presente, de qué categoría viene representando. Tenemos aquí a Julio Gutiérrez, el exdirector general del Instituto Sonorense de la Juventud. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Julio, tercera edición del Premio Estatal de la Juventud, transmitida por radio y televisión. ¿Qué significa para ti y para el Instituto Sonorense de la Juventud una convocatoria como el Premio Estatal de la Juventud? Primero que nada, para mí significa, la verdad, un gran honor sentirme rodeado por 20 jóvenes talentosos, ahorita que empezamos a conocer más de fondo sus historias, porque ya las habíamos visto en documentos, pero ahorita conocerlas de viva voz, lo que han hecho, los motivantes que han tenido para hacer lo que hacen, la verdad que a mí me llenan de orgullo, estoy muy emocionado, si de por sí cada vez me emociono con el Premio Estatal de la Juventud, pero ahora en esta edición que ya es la tercera, y que gracias al apoyo del gobernador Padrés y con el apoyo de Telemax y Radio Sonora, lo estamos llevando a los medios masivos de comunicación, pues todavía más contentos porque muchos jóvenes se van a enterar del gran talento que existe en Sonora, ¿no? Perfectísimo. Ahorita dijiste 20, te faltó el Gonzalo y yo, no seas malo. Cierto, 22 y 3 de los jueces, ahora somos 25, ¿no? Ya se le hizo costumbre vernos, por eso no dice nada. Ya los veo como de casa. Así es, Julio, y hablando de los jueces, precisamente un panel impresionante de jurados que tenemos en esta ocasión, ¿qué nos puedes decir acerca de la búsqueda? Porque sabemos que no fue fácil, ¿eh? No, les tengo que agradecer mucho a Katy, a Viveros, a Martín, por animarse a participar como jueces del Premio Estatal de la Juventud, porque a lo mejor lo que nos están viendo en la tele o lo que nos están escuchando por medio de Radio Sonora, creen que es fácil, pero si ellos vieran las caras que ponen cuando no están en cámara, se darían cuenta de que la verdad se están metiendo en un broncón para poder evaluar entre tanto talento. Yo creo que el Premio Estatal de la Juventud es una oportunidad maravillosa para demostrar que en Sonora creemos en los jóvenes. Hoy vamos a conocer a través de este programa únicamente 20 historias, pero hay muchas historias de jóvenes talentosos que todos los días están dedicándole tiempo, esfuerzo, mucho trabajo para mejorar su escuela, su colonia, su municipio, y tenemos que reconocérselos y tenemos que premiárselos. El Premio Estatal de la Juventud es eso, queremos lograr un efecto multiplicador, que los que nos están viendo en la tele o nos están escuchando en la radio digan, qué padre lo que está haciendo él, yo les puedo ayudar, yo me quiero sumar a ayudarle, cómo lo contacto. Ese efecto multiplicador va a lograr que Sonora siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Y nosotros estamos muy contentos, les deseo mucho éxito, muchas gracias por animarse a participar con nosotros, a confiar en el Premio Estatal de la Juventud y ojalá se puedan llevar a una experiencia maravillosa. Julio, tengo una última pregunta, ¿va a haber una cuarta edición? Sí, tiene que haber, vamos a seguir. Muchísimas gracias Julio Gutiérrez, director del Instituto Sonorense de la Juventud, por sus palabras, un aplauso. Gracias a ustedes, un aplauso a ustedes, muchas gracias. Y sabemos que te quedas todavía a la grabación del programa, así que te vamos a presentar a nuestros siguientes finalistas, ¿te parece? Muchas gracias, con permiso. Muy bien. Adelante. Dani, ¿continuamos con quién? Ismael Munguía Aranda, ella tiene 17, ah no, él tiene 17, perdón, 17 años de edad, es de KGM y viene con la categoría Protección al Medio Ambiente. Muchas gracias. ¿Cómo estás Ismael? Muy bien, ya me cambiaron el sexo. Perdón, perdón, digo, no, te acabo de conocer, no voy a ver. No pasa nada, contento. Sí, demasiado, es un honor para mí estar aquí y pues representar a lo que sería mi proyecto. Perfectísimo, adelante. Bueno, mi proyecto es Ecosesitos. Ecosesitos, ¿cómo se fundó? Se fundó en base a una pregunta, la cual fue, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con qué? ¿Qué hacer con aquellos jóvenes a los cuales no hacen deporte, no forman parte de un grupo de danza, de un grupo de música, de un grupo de canto? Y eso decidimos nosotros. Bueno, si ya existe todo eso, hay que buscar algo que pueda ayudar en donde vivimos, que es nuestro planeta. Pues vamos a empezar algo donde podamos hacer reforestaciones, donde podamos impartir talleres sobre el cuidado del medio ambiente. Y pues nació esto. Bueno, Ecosesitos, somos 233 jóvenes. Yo soy el representante de ellos y pues tenemos capacitaciones de lo que sería Semarnat, pues diferentes instituciones ambientales, cabe recalcar. Este, hace poco tuvimos el honor de participar en la campaña Limpiamos Nuestro México, igual del lado ambiental, reforestando y limpiando la calzada, una calzada que comunica Esperanza y Cocorid. Cocorid es el pueblo mágico de Cajeme, pues también hemos impartido los talleres a escuelas primarias, secundarias, de los cuales una vez juntamos demasiados, hicimos un encuentro ecoacadémico, donde reunimos no solo personas de nivel medio superior, también tuvimos secundarias, hace poco terminamos el segundo, que tuvimos el honor de tener ahí a nuestros pequeños, que son líderes ambientales. Es un kinder, el cual lleva ese nombre, ellos se encargan de, son pequeños, pequeños gigantes para nosotros, ellos imparten sus talleres también, ellos son expositores, ellos empiezan desde su casa. Nosotros trabajamos con el lema, pequeñas huellas hacen grandes cambios, pequeñas huellas hacen grandes cambios. Cuando nos referimos a esto, hablando de que no solo tienes que hacer las cosas en grande, puedes comenzar en tu casa, desde tu casa puedes portar tu granito de arena, porque esto, portando todos un granito de arena, podemos hacer que esto crezca y acabar con todo, con todo lo malo que se ha presentado en estos, los tsunamis, problemas que en lugares donde nunca se ha visto y pues por mi parte eso es todo. Perfectísimo, muchísimas gracias Ismael Mundi Aranda, municipio de Cajemes. Me parece perfecto, muy muy bien, estoy muy emocionada, yo no quiero que se acabe, veo que ya faltan poquitos. Ya faltan poquitos, fíjate y vamos a continuar con otro de nuestros finalistas, con otra de nuestros finalistas, ella es Isamar Carranza González, tiene 24 años de edad y es de Caborca y participa también en la categoría Protección al Ambiente. Isamar, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Nerviosa? Poquito. Ahorita se te quita, tú relájate y tienes un tiempo para hablar con los jueces y también con toda la gente que nos está viendo y escuchando por Radio Sonora. Adelante. Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias al jurado por la nominación y al instituto por la oportunidad que nos da a los jóvenes, brindando ese espacio a los jóvenes para poder expresar y poder conocer los logros que hemos logrado en lo poco que llevamos de vida. Les platico que el proyecto y los logros que he logrado empezaron simplemente con mi servicio social universitario. Yo lo hice en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Caborca. Iniciando ahí, preguntamos, me pregunté yo, bueno, ¿qué falta en Caborca para poder ayudar al medio ambiente? Y analizando y investigando la, perdón, la legislación caborquense, nos fijamos que faltaba un reglamento que regulara ese cuidado. Ese cuidado que dijera, bueno, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Por eso lanzamos primeramente la, perdón. No pasa nada. La iniciativa del Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, el cual fue publicado en el boletín de Sonora en el mes de febrero, el cual ya es publicado y es legal, ¿no? En base a eso se nos abrió un abanico de opciones en el cual, en el cual pudimos crear un programa, el cual llamamos... No pasa nada, hombre, a ver, estamos hablando del reglamento que fue publicado y después pudieron crear un programa. ¿De qué se trataba ese programa? Platícanos. El programa es como dar una integración general de todo lo que puede ser la educación ambiental. Esto era dirigido a las instituciones educativas e inclinándonos primeramente en los pequeños, porque nosotros sabemos que la educación es la base de un buen país y como eso, incluimos lo que era el reciclaje y la reforestación. Le enseñamos a los niños que si ellos reciclan vendiendo solamente cartón, pueden tener un recurso extra, ya sea para comprarse útiles escolares, ropa o un juguete. Muy bien. También iniciamos en lo que era reforestación un programa que se llamaba Adopta un Amigo. ¿Cómo así? Ellos sembraban un pequeño árbol y a lo largo de su ciclo escolar o igual, si estaban en primero, se da un seguimiento hasta sexto de primaria para que ellos conozcan cómo es el crecimiento de un árbol, el cuidado que se le debe de emplear, el riego, el podado, para que eso fomente lo que es la cultura ambiental. Muy bien. También hicimos movimientos como el apoyo a Teletón con un bicicletón, una manera sustentable de poder apoyar. Los participantes daban una pequeña aportación y con eso se fue donando a las instituciones, bueno, a lo que es el Teletón. También tuvimos una capacitación por parte de Conafor y Semarnet para nosotros poder acreditar a las escuelas como escuelas verdes. Muy bien. Ese curso nos lo dieron a nosotros y nosotros fuimos el conducto con ellas para que ellas pudieran implementar todo lo que era el programa integral de educación ambiental. ambiental. Perfectísimo. Muchísimas gracias. ¿Ves? ¡Chócala! ¡Ves! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, hombre! Muchísimas gracias y felicidades. Y con Adami. Yo quiero aprender así que a lo largo de mi vida plantar un arbolito y podarlo y verlo desde chiquito y llorar junto con él. El sistema mantenerlo, oye. Ellos son jóvenes que en sus categorías no es de ahorita, no se les ocurrió ayer, ellos sí tienen ya tiempo trabajando. Ellos sí lo usan, compadre. Dijo uno de ellos, ¿eh? Nunca es tarde para empezar y no importa que empieces con poquito, así que si empezamos desde ahorita y nos mantenemos, vamos a llegar a hacer grandes cosas, Dani. Quiero contagiarme de buena vibra, de buenos pensamientos, de verde, de todo. ¿Sabes qué es bueno para contagiarte de lo que tú quieras? La música, Dani. Y es un honor presentar en el Previo Estatal de la Juventud Sonora 2014 a unos chavos que están poniendo muy en alto el nombre del Estado de Sonora. Participantes del equipo Ricky Martin en La Voz México está con nosotros, The Chavs. Gracias. 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 Conozcas a los próximos diez finalistas. Así es, gracias a nuestros jueces, gracias a nuestros participantes, gracias Dani Orozco, gracias al equipo de producción a nombre del Instituto Sonorense de la Juventud de su director Julio Guterres. Les damos las gracias y los esperamos en la próxima emisión. Esto fue el Previo Estatal de la Juventud Sonora 2014. ¡Viva la la entrada del 2014! Gracias por ver el video.